Cansado 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 Como palomas a mi alrededor las vi revolotear Aquella noche yo fui el cazador y el amo del palomar Y sucedió que más de una cayó en su propia emboscada El caso fue que las idioticé con solo una mirada Y que iba a ser me dejaba querer y siguieran todo Si bien después con el cerro de un juez las miré de reojo Bailé con chicas que estaban muy bien que aún me ponen mal Pero ellas vieron que yo era también un tipo fenomenal Ya son las tres, estoy solo en el bar, camarero otro whisky Hágame el favor, quiero continuar, aunque yo no estoy triste Quiero otra vez poder fabricar los más bellos ensueños Puedo pagar un obrero y usar otra copa y me marcho Bailé con chicas que estaban muy bien que aún me ponen mal Pero ellas vieron que yo era también un tipo fenomenal Bailé con chicas que aún me ponen mal Pero ellas vieron que yo era también un tipo fenomenal